hola bueno y ahora en este vídeo por fin vamos a dar el nombre de la ganadora del sorteo de la paleta de elza y también obviamente tenemos otro videíto que les voy a mostrar como como estoy en proceso de mudanza ya les he dicho me puse a lavar mis brochas y dije quiero grabar un videíto para que vean cómo las lavo pero les voy a dar tres maneras de cómo pueden lavar sus brochas dos de ellas son un poquito como más dilatadas y la tercera es como cuando quieres desinfectar tu brocha rápido porque las quieres usar lo más pronto posible y no quieres esperar a que sequen porque las dos primeras maneras que le voy a mostrar dilatan un poquito porque hay que esperar que sequen pero la tercera es súper más fácil pero para mí me gustan las dos primeras porque desinfectas totalmente tus brochas y la otra es como para cuando no tienes tiempo y la vas a usar lo más pronto posible como ya les dije o al día siguiente o ya usaste una y quieres usar la otra entonces si quieres ver las maneras como yo limpio mis brochas solo sigue viendo el videíto espero que te guste y si te gusta no olvides darle like pero ya para no ser largo la espera vamos a dar el nombre de la ganadora de esta hermosa paleta de Elsa y es ya les voy a decir porque aquí lo tengo en el teléfono es bueno obviamente les va a aparecer por aquí o le voy a dejar totalmente la imagen del comentario y aquí se aquí dice rose solamente eso me parece como nombre a ti que ganaste felicidades rose verdad y voy a dejar aquí abajo mi correo electrónico para que te te contactes conmigo y veamos cómo te envío tu paleta trata de contactarte conmigo lo más pronto posible porque ahorita no tengo tiempo sea estoy como les dije proceso de mudanza y de país entonces por favor contáctate lo más pronto posible entonces rose felicidades y gracias por participar en este sorteo de esta hermosa paleta de Elsa mándame fotos de los bellos maquillajes que yo sé que vas a hacer con esta paleta bueno entonces esto que me han servido aquí es una velita adivinen de que no se mira pero es una velita de sandía ya saben que me encanta el sabor a sandía y bueno a todas las que participaron no se preocupen porque yo ya tengo planeado estar sorteando por lo menos mensual siempre alguna cosita ahorita tengo pensado unas brochitas bellas que ya probé y que me gustaron entonces dije otro regalito para mis suscriptoras gracias a la que participaron y bueno no les hago más largo el vídeo sigan viendo el vídeo para ver cómo lavo mis brochitas ya saben si les gusta no olviden darle like y suscribirse para seguir haciendo más vídeos nos vemos en otro bye bueno y una de las formas que vamos a utilizar para lavar nuestras brochitas va a ser bueno todas son súper sencillas vamos a usar shampoo puedes usar el shampoo que tú utilices para tu cabello o puedes tener uno como especial para ella pero bueno y aceitito de oliva yo lo mantengo en este envase pero aceite de oliva normal que tú usas para tus comidas y lo que vamos a hacer es mezclarlo vamos a hacer una mezcla de una parte de shampoo y media de aceite de oliva y obviamente lo que vamos a hacer es mezclar esos ingredientes y vamos a ir como pueden ver vamos a untar la brocha de la mezcla y la vamos a comenzar a frotar en nuestra palma de la mano yo sé que hay muchos utensilios que han salido para lavar nuestras brochitas de por sí yo tenía uno de esos huevitos donde tú frotas y no necesariamente te mojas toda la mano ahí lo que estoy haciendo es tratar de que entre todo el producto en la brochita como cuando nos lavamos el cabello así con nuestros dedos para que quede bien húmeda bueno lo que les estaba diciendo es que hay muchos utensilios que podemos utilizar para lavar nuestras brochitas pero bueno en este caso el mío se me perdió pero si tú tienes también puedes utilizarlo pero les voy a mostrar que utilizando nuestra mano quedan igual de limpias miren como quedó la brochita lo único que tienen que hacer es como les mostré como tratar de que el producto entre totalmente en la brocha el segundo pasito o la segunda manera es que podemos utilizar un jabón neutro o tu jabón normal de tocador y vamos a humedecer el jabón y la brochita y vamos igual a frotar la brochita en nuestra mano trata de que el jabón o sea puede ser tu jabón normal de tocador que tú utilizas pero trata de que el jabón eso sí no sea antibacterial porque los antibacteriales reseca un poco entonces puede resecar los cabellitos de tu brochita siempre trata que sea un jabón puede ser neutro o un jabón hidratante y ahí miren cómo queda la brochita siempre trata de lavar las hacia abajo yo por el vídeo y tratar de mostrarles se las mostraba hacia arriba porque mi cámara siempre nunca enfoca ahí voy a lavar otra brochita ese es de rubor por eso la ven así rosadita con el jaboncito este igual el mismo procedimiento en este caso ese brochete tiene una esponjita arriba pero como nunca la utilizo la esponjita por eso no lave la esponjita entonces igual la misma manera siempre hacia abajo nunca hacia arriba para que no entre agua en lo que es el mango y se deterioren las brochas pero como les digo para nuestra del vídeo pues las posee sí pero siempre hacia abajo ya vieron que blanquita quedaron la siguiente manera la tercera manera a como les dije anteriormente es para cuando no tienes todo el tiempo porque ustedes saben que tenemos que dejar secar nuestras brochas pero esta manera solamente vamos a utilizar spray alcohol en spray estos alcoholes en spray siempre vienen un poquito más diluidos que los alcoholes puros que vienen líquidos entonces lo que yo hago es que como pueden ver humedezco la brochita y la paso en una toallita lo bueno de esta manera es que es para esas ocasiones en que no tienes todo el tiempo de dejar la brocha secando y se secan súper fácil obviamente por el alcohol que por el alcohol pues obviamente por eso quedan súper sequitas lo único que obviamente siempre queda como el colorcito en los pelitos de la brocha pero como pueden ver ya no aplica color ya no tiene pigmento la brocha entonces y secan súper rápido aquí les estoy mostrando otro tipo de la brochita pues que se ve todavía como es blanquita para que miren que está sucia y hago el mismo procedimiento la mojo y después la limpio en el papelito y queda desinfectada y libre de usar al instante porque queda seca bueno yo seguí trabajando y seguí limpiando todas mis brochitas pero siempre lo me encanta más el primer y segundo paso o forma para lavar la brocha porque quedan totalmente desinfectadas y súper limpias y blanquitas entonces es el que más me gusta ahora les voy a mostrar como lavo mis esponjitas de maquillaje y hago la misma mezcla de aceite de oliva y de shampoo y bueno ahí mantengo yo mis brochitas que ya sé que están sucias las tengo que lavar y como pueden ver en el vídeo las introduzco en mi tacita y bueno yo las dejo remojar mínimo una hora para que salga toda la grasa porque uso aceite de oliva porque el aceite remueve la grasa y también te la deja súper súper suavecita tu brocha y tus esponjitas como pueden ver ahí la ve ese montón de brocha y eso que ahí todavía me hacía falta pero estaba ya estaba cansada y mis manos estaban súper arrugadas entonces espero que les haya gustado el vídeo que les haya servido en algo y si es así no olviden en darle like y suscribirse para seguir haciendo más videitos nos vemos en otro bye